Si Aunque se parta la tierra A mi cariño no olvidarás Porque te he dado en amores El fuego, el viento y el mar Tu indiferencia no alcanza Para arrancar lo que sembré Porque no existen las flores Que no haya puesto en tu piel Y ahora las alarde con tu deseo Porque no se puede ocultar eso Demasiado grande fue mi querer Que poco ha sido tu amor No, no, no No podrás olvidarme, no No podrás, amor, ay, no No, 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 no podrás escapar de ti, no No podrás, amor, porque Yo soy latido en tu corazón Aunque tu boca diga que no No, no, no No podrás olvidarme, amor No, 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 no podrás escapar de ti, no Porque yo soy latido en tu corazón Aunque tu boca diga que no Aunque se parta la tierra A mi cariño lo olvidarás Porque te he dado en amores El fuego, el viento y el mar Tu indiferencia no alcanza Para arrancar lo que sembré Porque no existen las flores Que no haya puesto en tu piel Que no haya puesto en tu piel Que no hayas alarde con tu deseo Porque no se puede ocultar eso Demasiado grande fue mi querer Que poco ha sido tu amor No, 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 no No podrás olvidarme, amor No podrás, amor, ay, no No, 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 no podrás escapar de ti, no No podrás, amor, porque Yo soy latido en tu corazón Aunque tu boca diga que no Aunque me digas que no Aunque me digas que no No, 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 no KRIST 기대a